Vinieron desde lejos, cargados de armamentos, con mente asesina, atravesaron nuestras mares y desiertos Para ellos el nuevo mundo, para nosotros territorio sagrado, protegido por ancestros Torturas, violaciones, genocidio, nuestro pueblo, bajo la tormentosa cruz usaron a Jesús para imponer su ajero Hijo y plerio, construido un pensamiento patriarcal, abusivo y desigual Consumiendo la energía, quemando los bosques, secando los ríos, sangre fría Que mierda usurpadora, trajo hasta acá la burguesía Ya, que mierda usurpadora, trajo hasta acá la burguesía Que gracia, la 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 gracia Es que mi gana de ser libre, antes de mi vida, un eterno combate contra la tiranía Poesía de mi sangre, que canta rebeldía, con su rabia fuego el orden alterado Es que mi gana de ser libre, antes de mi vida, un eterno combate contra la tiranía Poesía de mi sangre, que canta rebeldía, con su rabia fuego el orden alterado Entre la humedad del bosque y su viaje, el cantar de los pájaros hace que me sienta Libres al maje, los segundos, los minutos, las horas no existen Y tú huyendo allá bajo el culo, y ya se rigen El viento hace fluir, el descontento, la rabia transfundará El sufrimiento que impone el tirano De la tierra brotaron semillas que permanecieron dormidas durante años Tejiendo redes invisibles, mi vida capitaliza Cantando poesía inaudible para los oídos fascistas Y agarrando gritos de esta latina y su regionalista Variando el sueño libertario contra el cereza remita Si yo no quiero volver, yo me quiero quedar Yo no quiero vivir más, manos del capital ¿No te crees que la ventura es la vida? Te quita la vida, te quita la ilusión Reduce tu espacio a un callejón Conocer tu ruta, conocer tu dirección Conocer tu pensamiento, vigila cada rincón Conocer tus ojos, tu voz, mira Por eso se les hace tan fácil dominarlo sin poseernos El mejor ladrón, todos sabemos que evite el eterno Y lo mejor es asesino, el uniforme lleva puesto Los mejores asesinos, el uniforme lleva puesto Justicia por Pablo Marchand Justicia por Renata Justicia por todas las personas que han tenido que perder la vida Este sistema nefasta no hace justicia Crecimos neguetos, yo, nada nos derrumba Aprendimos a crecer Lo que pienso no nos detuvieron nunca Y seguimos la ruta Y nada nos preocupa Si algo no resulta Acostumbrado a perder en esta vida Es justa Y el que le quitas Hay que nada Tiene y le da Todo a quien solo disfruta Disfruta En la calle a lo salvaje Aprendiendo a sobrevivir a base de coraje Entonces somos capaces Nuestro deseo lo investimos Mirando estrellas fugaces Con los ojos bien cerrados Pa' que lo deseado realmente Pase, 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 pase Yo, ven Acércate a mi cuadra Aquí te encontrarás con más problemas Que el cuaderno matemático en el aula Yo, ven Quédate otro momento Y entenderás por qué hay que ser Cada día y noche más violenta Encerrado en la sede Gestionando talleres Compartimos la cuchara Los sueños también Las redes Criados por el jim Había días donde la única salía Era escribir y escribir Yo, ven La vida aquí es cruda No hay tiempo para relajarse Que no te quema duda Yo, todo el día a la calle Con la misma ropa que dormía A veces en mi casa No era el dulce hogar, ¿sabes? La única calma era buscarla Vivir pa' escribir Lo que te pasa a ti Lo que me pasa a mí La única calma era buscarla Vivir pa' escribir Lo que te pasa a mí A mí Escúchalo Siéntelo Medítalo Y haz lo tuyo Haz lo tuyo pa' aquí Siéntelo Medítalo Escúchalo Y haz lo tuyo pa' mí Haz lo tuyo pa' mí Lo que fue pa' mí Lo que fue pa' mí Lo que fue pa' mí El Hip Hop Yeah Un poco de la historia del Hip Hop Cada uno tiene su génesis Cada uno conoce al Hip Hop de forma diferente En barrios diferentes, en situaciones diferentes Yeah, 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 yeah Working